Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN24. El desperdicio de alimentos en el mundo podría ser más de 2 mil millones de toneladas para el año 2030, según un estudio de Boston Consulting Group. Menos desperdicios. El desperdicio de alimentos en el mundo podría aumentar en casi un tercio para el año 2030, en el que podrían acumularse más de 2 mil millones de toneladas, según un estudio de Boston Consulting Group. Los expertos advierten de una crisis asombrosa, impulsada por el crecimiento de la población mundial y los hábitos en constante cambio de los países en desarrollo. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas tiene el objetivo de reducir a la mitad la pérdida y el desperdicio de los alimentos que consumen las personas en los próximos 12 años, el estudio descubrió que si las tendencias actuales continúan, la cantidad de toneladas anuales subirá a 1,5 millones. Esta gran cantidad de residuos no solo genera consecuencias ambientales graves, sino también sociales y económicas. Luchar contra esta problemática, como lo sugieren los investigadores, es también hacerlo contra el hambre, la pobreza y el calentamiento global. De acuerdo con datos del informe, alrededor de un tercio de la comida del mundo se pierde, lo que genera que las personas desperdicien 1,6 millones de toneladas anuales, con un probable incremento en los hogares de los países en desarrollo. Más conocimiento entre los consumidores, regulaciones más fuertes y mejor eficiencia en la cadena de suministro y producción de alimentos, son algunas medidas que podrían ayudar a reducir el desperdicio y caminar al mundo para cumplir al menos en un 50% el objetivo de reducción, según el estudio. En Copenhague, Dinamarca, saludamos a Matías Polman, director de proyectos del Boston Consulting Group. ¿Cuáles son las principales causas del alto desperdicio de alimentos en el mundo, teniendo en cuenta además en otras zonas que hay gente enfrentando difíciles situaciones de desnutrición y de hambruna? El desperdicio de alimentos en el mundo se encuentra en específica parte del mundo por específico tipo de alimentos y en específicas etapas de la supply chain. Así que nosotros nos vamos encontrando con el mayor volumen de alimentos desperdiciados en la producción con 500 millones de toneladas. Pero cuando vamos a ver el valor de alimentos desperdiciados, lo que se encuentra más alto es a nivel de consumidores, que se queda más. Y eso porque el valor de alimentos aumenta con el pasar en el supply chain, hasta desde la producción, hasta el consumidor. En esos, frutas y vegetales son lo que más corresponden, lo que más se desperdicia. Y eso por la naturaleza del alimento que no aguanta mucho el tiempo y no aguanta mucho temperaturas, temperaturas altas que el alimento se puede encontrar en la filiera hasta el consumidor. El hecho de ahorrar alimentos, ¿qué beneficios trae para el cuidado del medio ambiente? Es una muy buena pregunta. El hecho es que no solo se desperdicia los alimentos, que tienen un valor en sí mismo, pero en el momento en que se disminuye el desperdicio a nivel del consumidor, tú tienes que tener en cuenta que tú disminuyes también todos los costes y todos los transportes, todo el impacto del medio ambiente que esa manzana desperdiciada tiene a lo largo de producción hasta que te la encuentras en tu casa. Así que disminuir el desperdicio a nivel de consumidores tiene un impacto no solo en el valor de los alimentos, pero también en el medio ambiente en cuanto a todos los costes asociados con el transporte y el procesamiento y el empaque y la producción que eran en toda la filiera, toda la supply chain de los alimentos. ¿El desperdicio de alimentos también contribuye al gran déficit ecológico que está enfrentando ahora la humanidad? Bueno, es una pregunta un poco técnica, que es difícil contestar si es demasiado generalizada. Digamos que los alimentos en general no son materiales, son materiales sustentables que crecen y se recomponen y crecen nuevo. Así que en sí mismo, el desperdicio de alimentos tiene menos impacto que, por ejemplo, si tú desperdicias, si tú extrayes metal y haces una máquina y la desperdicias. Pero en realidad todo igualmente, como he dicho anteriormente, todos los costes asociados a la producción y todos los costes y todo el impacto medio ambiente que tiene desde la producción hasta el almacenamiento, hasta la procesación y después a todo lo que es la logística para llegar a las tiendas. Y ya que llegar a la mesa, a la mesa del consumidor, todo eso tiene un impacto grande a nivel ecológico que disminuir el desperdicio alimentar va a mejorar. Señor Matías Polman, gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN24. No, 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 gracias. California es el primer estado de Estados Unidos que restringirá el uso de pitillos de plástico. A través de la ley AB 1884 queda restringido en California, Estados Unidos, el uso en restaurantes de los pitillos de plástico, también conocidos como popotes o pajitas. El empleo de estos objetos ha sido fuertemente criticado por diversas organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, que avanza en su campaña de limpiar playas y océanos afectados por toneladas de material de plástico no biodegradable. El plástico ha ayudado al avance de la innovación en nuestra sociedad, pero nuestro encaprichamiento con la comodidad del único uso ha llevado a consecuencias desastrosas. Algunas ciudades de California ya habían comenzado algunas restricciones, por ejemplo San Francisco o Seattle que prohibieron meses atrás el uso de cañitas de plástico en todos los establecimientos públicos. Por su parte, reconocidas firmas como Starbucks también anunciaron que en el 2020 dejará de usar pajitas de plástico en todas sus tiendas del mundo, con el fin de reducir su impacto ambiental. Los bisontes sobreviven aún en México pese a esa barrera fronteriza con Estados Unidos y ante la creación de un gran muro. Los bisontes americanos genéticamente puros desafían la valla fronteriza entre México y Estados Unidos. 23 ejemplares de la especie en peligro de extinción fueron presentados por autoridades ambientales mexicanas como parte de un programa de conservación. El bisonte americano se vio amenazado, entre otros factores, por la valla fronteriza entre Estados Unidos y México, ya que antes estos animales circulaban libremente entre ambos países. La manada mexicana, que cuenta con 140 animales adultos y 44 crías, se encarga a su vez del mantenimiento de su hábitat. El trabajo que hacen los bisontes de manera natural al pastorear en manada, pues es esencial para los procesos básicos de la restauración de pastizales. Entonces, el conservar manadas genéticamente puras en pastizales bien manejados, pues es esencial para la conservación. Las hembras de bisontes americanos llegan a pesar entre 400 y 600 kilos, mientras que los machos alcanzan los 600 y 900 kilos. Gracias.